y muy buenas a todos a peñeros bienvenidos al canal de Romero Rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianz 3 compañeros en el día que me encanta comerme la lengua cuando me tengo que corregir porque habían anunciado que se iba a retrasar el DLC hasta abril pero al final ha dado un giro el destino compañeros y tenemos el nuevo trailer de este próximo DLC me parece que es el día 23 no me habéis mucho caso pero ahora lo vamos a confirmar vale porque está en el nintendo shop el trailer compañeros el trailer simplemente vamos a venir aquí por cierto hay más cosas que las vamos a saber como por ejemplo son las las skins que van a sacar nuevas gratis esto lo sabéis que esto es de esto es de pago y a ver si nos pone cuando es a ver más información no nos pone cuando es vale no nos pone cuando es pero compañeros vamos allá con el trailer no lo he visto ya lo vuelvo a repetir así que vamos a verlo juntos y analizar al detalle todo vale 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 x-men aquí tenemos a cable como ha habido eso hombre de hielo ese trajo más feo no hubiera gustado más hombre de hielo más clásico me dio con ese traje se transforma qué guapo GAMBITO que os lo decía que cae a GAMBITO si o si sabes no contaba la verdad es que acá la Haciendo una sorpresa Y Fenix, a ver Era obvio que Fenix tenía que caer No sale Juggernaut No puede ser, en serio no me sale Mi Juggernaut Vale, nueva sala del peligro Que es de dos equipos completos Que esto será competitivo o algo Llega con los peligros Vale, tenemos más misiones, que será donde desbloquearemos Los trajes Toma ya el spoiler del traje secundario De Fenix, no es ninguna sorpresa 23 de diciembre, ves, ahí lo tenemos Vale, quiero ver varias cositas Quiero ver varias cositas Vale, Shadow of Doom En primavera de 2020 Pero daros cuenta de una cosa Teníamos nueve huecos disponibles Por lo tanto, si cuatro es de Fenix, o sea, de Rise of the Fenix Para Shadow of Doom Tenemos cinco, son los cuatro fantásticos Obvio, o sea, Mister Fantástico La Señora Invisible La Antorcha Humana Y la cosa, ¿cuál es el quinto? Pues hombre, con ese nombre es Doom ¿Vale? Es el Doctor Doom Obviamente Pero me sorprende este DLC ¿Sabes? Cable, la verdad es que me sorprende bastante O sea, había personajes Que yo creo que los han pedido bastante más Pero bueno, quiero ir un poco más hacia atrás Y quiero ver otra cosita Que me ha parecido curiosa Un poco más atrás, creo Vale, sí Esto Esto es del modo Del modo supervivencia ¿Vale? Que nos van a meter más supervivencia Ahí estamos viendo que tiene tres fases ¿Vale? Tres fases a cuánto Espérate, a ver si sale ¿Ves? Fase uno Cuatro misiones más Fase dos Y fase tres ¿Ciento? ¿Cómo? ¿Cómo loco? ¿Estamos viendo ahí? ¿Ciento ochenta? Fenix Aftermath O sea ¿Se viene subida de nivel Hasta nivel doscientos? ¿O para hacerte esto? ¿Cómo lo vas a hacer, compañero? Nivel ciento ochenta Loco Vale Quería ver otra cosita De nuevo modo de juego ¿Vale? Este que estaba poniendo Lo de la sala del peligro Vale Compite contra amigos y enemigos Vale A ver un poquito más atrás ¿Era? Me parece Vale, sí Hasta ocho jugadores Tú, qué guapo Ocho jugadores Dos equipos Vale Ahí sale que la misión es de nivel 25 Vale A ver si sale un poquito ¿Ves? Esto es competitivo un poco Esto es un poco PvP Vamos a ver ¿Quién hará mejor puntuación? Me quiero imaginar Quiero a ver si se les escapa La imagen de algún traje De algún Alguna cosa más ¡Dios! ¡Esto ochenta, loco! ¡Esto maldito ochenta! ¿Pero cómo vas a hacer una misión de ciento ochenta? ¿Tú? Tiene que caer Subida de nivel o sí o sí Vale Algo que no ha salido Este tráiler Que por cierto ¡Yiii! ¡Cómo gola! Vale No han puesto que vaya a haber modo Otra nueva moda de dificultad Like Por mi parte Porque ya estaba un poco cansado De pasarme juegos setenta veces Setenta veces Pero sí lo que han anunciado Es Más skins ¿Vale? Me imagino que se pondré ahora mismo Una foto en pantalla Porque ya ahora mismo la estoy viendo Pero bueno Como esto lo tengo que editar Y en donde tenemos Por primer Así os voy a ir comentando De arriba a abajo De izquierda a derecha El primero que tenemos es Coloso ¿Vale? Luego tenemos a Cíclope Luego tenemos a Psylocke Que no me acuerdo Como es en español Mariposa mental Luego tenemos a Yaisil Lobezno Con el traje del viejo Logan Compañeros Me encanta ese traje Luego tenemos a Rondador Nocturno Nightcrawler Luego tenemos a Tormenta Con ese traje de Días del futuro Me parece que es La saga esa Luego tendríamos a Elsa Bloston Que bueno El traje sin más Me parece un recolor Casi más que un traje nuevo Pasamos a Magneto Con el traje este ¿Cómo era, tío? Me querrá salir Bueno, pues no me quiere salir Ahora mismo ¿Cuál es el nombre del traje? ¿Vale? Luego tenemos a Loki Que sinceramente El traje este Pasamos a Bruja Escarlata Con el traje Original de los cómics Me encanta El siguiente que tenemos es Ghost Rider Con el traje de Johnny Blaze De... Es que este traje El de Magneto El de Colosso El de Cíclope El de... Y el de Nightcrawler Es de la misma saga Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Tengo la saga Es lo mismo que... Que el Doctor Extraño X Que es el que tenemos último Que la verdad De todos Yo creo que es el que más me gusta El de Doctor Extraño Y el de... Y el del viejo Logan ¿Vale? Que a ver cuál es Eh... Que la verdad Es que son bastantes Os voy a dar cuenta De que son Tres Seis Y seis Doce nuevos trajes ¿Vale? Ultra guapos Todos O sea que esto De otras maneras Seguramente esto caerá En... En Armazón de Shield ¿Vale? Así que irí farmeando Un poquito Eh... Monedicas de estas Monedicas Para conseguir Esos trajes ¿Veis? Yo ahora mismo tengo que farmear Monedicas Casi no tengo Pero bueno Espero que os haya gustado La noticia Tantísimo como a mí Me encanta en serio Comerme la lengua Cuando digo Tío La has metido a la gamba Y después Nos sacan esto Espero que os haya gustado Si es así No os dudéis En la tarita arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Ponerme abajo En comentarios ¿Vale? Un par de cosas Por favor Le os lo pido ya Por favor Como favor personal Que me pongáis ¿Qué personaje Le tenéis más ganas? ¿Vale? De que... De probar De este nuevo DLC Yo ahora mismo Gambito Sería de lo que más ganas Tengo de probar Entre... Es que entre Gambito Y... Y Fenix Sería lo que más ganas Tengo de jugar ¿Vale? Y aparte esas skins Me encantan Es que me parecen Verdaderamente increíbles Decidme abajo ¿Cuál es vuestra skin favorita? Yo os digo Personalmente La que más me gusta Es la de viejo Logan Eh... Bueno La de Rondador Nocturno También está bien Ahora que la estoy viendo Un poco mejor La de Rondador Nocturno También está guapa Pero es que ese viejo Logan Tío Y ese doctor extraño Que no me acuerdo Cómo se llama Y por cierto Otra cosa Yo he dicho Que va a salir Doctor Doom En Cuatro Fantásticos Puede ser que saquen A Silver Surfer O que saquen A... A este ¿Me saldrá? A Galactus Porque es que la verdad De Cuatro Fantásticos Sí que han sacado A los Cuatro Fantásticos Sí que han sacado A Doctor Muerte Pero nunca han sacado A... A... Galactus ¿Vale? Podría ser que cayera Galactus Igual que en este Eh... Juego principal Nos ha salido El villano Nos salga en este O directamente va a ser Doctor Doom Eh... Otro de los personajes Aparte Eh... Como han dicho Que uno de los DLCs Tenía campaña Obviamente le va a caer La campaña A Cuatro Fantásticos ¿Vale? Porque ya sabéis Que aparte que es el boom De... 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 De nuevo contrato Que hubo Pues... Va a haber La campaña En ese Esperemos que el contenido Este El del próximo día 23 Me parece que salía Eh... Esté a la altura Para que nos tengan contentos Hasta primavera De 2020 ¿Vale? Espero que de verdad Os haya gustado Quiero volver a retomar Eh... Un poco el contenido De Marvel Ultimate Alianza 3 Juego que me encanta Juego que le tengo que dedicar Un poquito más de horas Porque ahora mismo No tengo los personajes Suficientemente elevados Pero esperemos que para el día 23 Tenga un team preparado Para poder jugar Con vosotros Y sin más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar dedito arriba Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que diréis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Gordador!